Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage, estamos con Esmo y con Kirsa Moonlight Buenas Y como veis de fondo ya tenemos el pase de batalla, sinceramente no se cuanto cuesta Creo que cuesta exactamente lo mismo que el anterior porque tiene exactamente lo mismo a nivel de niveles, vale En este caso yo lo tenía desbloqueado, vale, me ha dicho Kirsa en plan yo ya lo tengo desbloqueado Ah pues yo también, en este caso será porque Ubisoft me lo ha puesto, vale, yo ni me he enterado sinceramente De hecho Ubisoft aún no ha anunciado que tenemos pase de batalla pero ya lo tenemos En este caso aquí viene una especie de historieta, vale, que dice el programa, primera fase Cuando era joven coleccionaba rocas, pasaba horas sin rumbo, pateando campos vacíos y parcelas abandonadas Buscando las rocas que quería, las examinaba girándolas lentamente una y otra vez en mis manitas Algunas había que pulirlas, suavezarlas, otras eran perfectas tal como las encontraba Todas y cada una eran especiales, únicas y con su propia historia que contar Ya no recojo rocas, ahora recluto personas En este caso estamos hablando de Harry, vale, que está comentando todo esto Dice como Zacher, siempre diciendo que se va a retirar pero siempre hay En plan, siempre está ahí cuando lo necesitas O Doc, tan educado, tan dulce, tan dispuesto a salvar al mundo As, tan áspera y dura como auténtica Doc Aebi, una perla que necesita un cuidado especial que la haga brillar Back, el lobo solitario que aún no está aprendiendo a vivir en la manada Y mira, mi pedra angular sin la que estaría perdidísimo Todos son parte de mi equipo, mis campeones, mis héroes Pues bien, después de este pequeño prólogo de Harry aquí contando sus batallitas Pasamos a lo que viene siendo el contenido Mirad esto, wow Es que también te digo una cosa Bueno, como siempre os digo, vale, tenemos dos pases de batalla Uno es gratis, que es el de arriba y otro es de pago El de Casino está guapísimo, eh Está guapísimo, tío Por cierto, quiero decir que bueno, explicaré ahora lo que pasó ayer, vale Con el vídeo que está duplicado Luego lo pondré en el vídeo siguiente, vale, no preocuparse Pero bueno, ahora estaremos en directo en Twitch, vale En mi canal de Twitch, llamado caramelo barra baja ninja Probando todo esto, además estaré jugando con suscriptores Así que si queréis pasaros y vamos farmeando el pase de batalla Pues os venís conmigo, vale Lo he hecho en directo en Twitch, caramelo barra baja ninja Así que sí, seguimos Me parece una locura, porque está súper chulo, tío Sí, está chulo, el traje rojo ese del Doctor Está muy guapo Pero, compañero, tranquilo, tranquilo, sin spoilers Hay muchas cosas guapas Sí, hay muchas cosas chulas, tío Vale, tenemos aquí el nivel 2, que en este caso es Corsica Dice, un día mi guerra habrá terminado Todas mis luchas, mis batallas, perdidas o ganadas Van perdidas o ganadas, quedarán atrás Y al otro lado del mar, Córcega me espera Allí es donde descansaré Córcega ¿Es una isla? Sí, eso es Italia Pero, ¿esto de quién es? De Harry, imagino ¿De Harry? ¿Es italiano? No lo sé, no lo sabía O no recordaba Bueno, también tenemos el nivel 2 Tenemos un multiplicador de un día, ¿vale? En el nivel 3 tenemos esta, misión Forja Buah, está muy chula, tío Para Valkyria y Warden En nivel 4 tenemos un Alpha Pack En este caso épico Tenemos otro por aquí, que es el logotipo de Valkyria Tengo que decir que Valkyria también está súper chula En nivel 5 tenemos Aquí al compañero Thatcher ¡Hala! ¡Cómo mola! Mira, el nivel 5 es de Thatcher Digamos, de su skin Como se nos presentó en el... En el vídeo En el vídeo, sí ¡Cómo mola! Va, nivel 6 tenemos... ¡Hala, qué guapa, tío! Iron Maggy El... Maggy, ¿qué es Maggy? El... Este era el barco Ah, Maggy, cierto El Iron Maggy Sí, exacto ¿Recordaba que era de algo? Sí Guau, puede ser que haya forjado... Hostia, no, no Que está con piezas del barco O sea, eso tal cual Lo de Iron Maggy Que sea una pieza del barco y la haya puesto aquí Pues bueno, recordemos que en este caso Thatcher era pesquero Vale En sus ratos libres, me parece Vale, nivel 6 también tenemos... Es gratis, ¿eh? Sí, cierto, es gratis También tenemos 120 créditos R6 En este caso, siendo de pago El nivel 7 es una locura Mira qué pasada Mira al médico de campaña Mirad ¡Dios! Está guapísimo, tío Muy chulo El nivel 7 con Doc Está guapísimo, tío Te va a ver todo el mundo Pero es que está muy guapo O sea, todo en rojo y blanco Está muy guapo Mira, 0, 0 positivo Aquí pone la mochilita Vale, tengo que decir que no lo he visto Vale, he avanzado hasta aquí Y he dicho Dios, qué pasada También tenemos en el nivel... Hola, mira Nivel 8 tenemos a... Ela ¿Sabéis qué pasa? Que estoy viendo Que hay mucho menos contenido Al menos a nivel de gratis Si os dais cuenta Antes sí que había mucho más, ¿verdad? Sí, regalaban más cosillas Sí, cada 2-3 niveles tenías cosas Ahora es en plan... Nada, ¿sabes? Pero bueno Nivel 9 Mira, ala, mira esto ¿Cómo se llama esto? El nivel 9 Dice Los humanos son muy simples Algunos tienen corazón Otros no Solo tienes que escuchar Es el estetoscopio En plan lo que se usa... Bueno, lo que tenemos aquí en la imagen ¿Vale? De los doctores, los médicos y tal Que utilizan para ver el... El latido del corazón de TC Vale, tenemos otro multiplicador de un día Bastante guay Nivel 10 Tenemos aquí el amuleto de Ela Bastante guay, sinceramente Me recuerda mucho... Bueno, de hecho es el símbolo de Adidas Pero al revés Y estaba bastante chulo Nivel 11 tenemos otro paquete En este caso es... Es raro Creo que era el azul No recuerdo Azul, sí Vamos a ver la cabeza Nivel 12 es... Ala, pues está bastante chula, tío La gorra así en rojo y tal Y con la mascarilla quitada Con la mascarilla, tío Sí Hostia, pues mola muchísimo, tío Y además... Es la cabeza más pequeña, ¿no? Totalmente, sí Está muy guapo Porque encima se supone Que es un médico de campaña ¿Vale? Digamos... Es un médico en plan de eso En plan... De rapideo, por así decirlo ¿Sabes? Qué guapo, tío Del que podríamos ver por la calle Eso sí Yo veo a ese por la calle Y me cago entero, ¿sabes? Todo es rojo Dice, es genial tener la vida De alguien en tus manos Y también es terrible Es un poder que solo los dioses poseen Y conlleva una gran responsabilidad Pues sí, compañero Nivel 13 tenemos Otro multiplicador de un día Y también tenemos... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Esto es un amuleto, tío Dice, la tecnología Es como una muleta Si te apoyas demasiado sobre ella Irás de bruces contra el suelo En cuanto alguien te la quite Pues está muy guapo, ¿eh? ¡Qué chulo! De hecho, podría sacar esto Como merchandising real ¿Sabes? En plan la pulserita, tío Real Yo lo compro 100% ¡Qué guapo, tío! Vale, pasamos al nivel 14 Que en este caso gratis no hay nada Tenemos otro 120 cretos R6 Tenemos un alfapack legendario En el nivel 15 Nivel 16 ¡Lol! Nivel 16 tenemos... ¡Oh, qué guapo, tío! Es gratis Es verdad Es gratis, sí ¡Ay, qué guapo! Hostia, pues está muy guapo, ¿sabes? Está muy, muy chulo Está muy guapo Dice, hace frío allá arriba En la montaña Todo está limpio Claro Si cerras los ojos Puedes subir Siempre que quieras Y dejar que te envuelva ¡Qué bonito! Vale, tenemos otro multiplicador Tenemos aquí columna roja A ver Para Doca ¡Ay, qué bonita! Uf, pues debo decir que aquí no me gusta nada Es demasiado simple, tío A mí sí me gusta, tío Porque pega con su traje Dice Todo está en la precisión Un buen disparo es Es crear un momento de pura claridez De liberarte del caos que te rodea Vale, nivel 18 Tenemos por aquí ¡Hola! Pues esto es chiquita guay, mira El nivel 18 sí que mola El trajecito Sí Y yo le tengo las gafas rositas Las de la playa, ¿sabes? ¡Oh! Está muy... Mola mucho Vale, nivel 19 Otro 120 créditos R6 ¿Cuántos has regalado ya? ¿Tres? Sí 320, ¿no? Sí 320 Van 360 ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! Lo que viene ahí, tú Acabo de verlo Vale, nivel 20 tenemos Un alfapack épico Vale, que en este caso es Lila Y empezamos con As Club de boxeo ¡Lol! Hostia, tiene la cara hinchada O sea, se ve que la han pegado bastante Sí, tío Sí Está gordita ahí Sí ¿What? La han hecho... No sé, está un poco rara, tío A ver Está como muy... Unos fletes un poco hinchados, ¿no? Sí, pero... Los ojos muy cerrados Sí, sí, sí Yo creo que se ha pegado de bolsas con todo el mundo, ¿eh? Madre mía Dice Un consejo de profesional Los puñetazos que puedes aguantar no te hacen fuerte Pero los que puedes esquivar sí te hacen inteligente Y rápido, compañero Me gusta, me gusta Ah, mira qué chulo para atrás Mola, parece que tiene como hinchar la cara, tío Igual tiene... Esto bucal No sé Me parece muy extraño, sinceramente Tiene cara hinchar, tío Vale, nivel 21 tenemos A Valkyrie Que es... Bueno Pensaba que era la cabeza, pero no Es normalito Sí, normalito Ok Bueno, pasable Nivel... Mira, hola Pues el hecho de A sí que está guapo, tío En nivel 22 Puñetazo escarlata Hablar no vale nada Lo que cuenta es lo que haces Tus acciones No tus palabras Levanta las manos Mueve la cabeza Y los pies Mira el espacio abierto Y ataca Ataca, compañero Ataca Vale, pues tenemos aquí otro multiplicador De un día también Nivel 23 tenemos... Ah, pero... Sí, pero este... Creo que ya hay, ¿no? Creo que hay uno muy parecido también de este estilo Unos guantes Vale, se llama pareja de peleones Nunca apuntes a tu objetivo Apunta un poco más allá Justo al otro lado del hueso Del músculo Y del cartílago Sabrás cuándo lo has conseguido ¿Cuándo? Cuando haya muerto el tío en el suelo Que mente Vale, nivel 24 tenemos a Ella Hola Hola Qué guapo Está guapo el casquito Sí, está muy guapo Y con la... Fíjate ahí Con las gafitas hacia arriba, tío Como mola Guau, pues está muy guapo, ¿eh? Se mueve la bandana y todo, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees en la cabeza? Sí, 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 sí Sí, sí, se mueve Y el pelillo Se lo mueve también ¿Cómo mola, tío, el pelillo? Vale, nivel 25 Directora, mira Uh Soy Elena María Álvarez Directora de I+.D. The Rainbow Es un honor y un privilegio servir a Rainbow Y sé que mi padre esté orgulloso Grande ahí el españolito a tope ahí Grande a tope Vale, pues Pasemos al siguiente Tenemos al... Hola, yo estoy viendo pelo que viene Vale, tenemos... Yo también 26 es un paquete legendario 27 tenemos una skin... Hola Ah, pues mira Impacto de acero Como si fuera así en plan de... De eso, de pruebas, ¿vale? Bastante guay Para el arma de... Bueno, para la Vector Bastante chula Unas gotas de aceite para máquinas Y... Viajo en el tiempo Puedo verle a mi padre Inclinado sobre un motor de un coche Mirándome, sonriendo Ay, qué bonita, eh Madre Vale, también tenemos otros 120 créditos R6 Bastante guay, sinceramente Tenemos el nivel 28 Hola Está guapo, eh Hostia, está... Está raro, tío Sí, sí, es muy futurista, ¿verdad? Está guay Sí Muy ahí con los paneles fotovoltaicos Esos ahí, todo chulo Bueno, sí De hecho lo pone Corazo moderna Soy constructora Construyo cosas Con un martillo y alicates Con cables, placas y circuitos Con un propósito Construyo cosas Y luego las dejo libres Grande, compañera Mire, con sus vaqueritos y todo Qué guay, tío Vale, aquí, sinceramente Viene Valkyria Que es una pasada Porque es súper bonita Es que no me lo puedo creer O sea... Es guapísima, eh ¿Cómo se puede ser tan guapa? Está baby Está baby, está Está... Es muy guapa, tío Muy guapa Buah, tío, qué guay Está muy guapa, tío Espera, ¿ya no tenía los ojos azules? O ahora tiene... Marrones, no lo sé Naranjas ¿Naranjas? Que no lo sé Aquí parece naranjas, tío No, no parece que los tenga azules, eh ¿En el juego? Vale, vale, vale No, no Vale Vamos a ver el nivel 30 Que es, mira Armadillo Ah, ¿qué he dicho, coño? Armadillo de choque Vale, el casquita que está guapo Hostia, está todo rapaz, eh Sí, está todo pelona Sí También te digo Eso es porque no han querido hacerle el pelo Y así se ve de cutre, ¿sabes? Que es pintado Exacto Hijo de perra Tío Yo tenía pelo largo Y era mucho mejor, eh No, pelo largo Aunque sea le hacen pelo Pero es que está pegado el pelo, ¿sabes? En plan, what the fuck Sí, está pegado a la nuca Le han pintado el pelo, ¿qué cojones? Con todo lo bien que estaba Lo hacenito cutre La madre que los parió Dice Cuando éramos niñas A mi hermanita y a mí Nos regalaron una muñeca Ella vestía la suya Y jugaba a las casitas Y las meriendas de té Yo cogí un cuchillo Y le abrí a la Madre mía, ¿qué cojones? Yo cogí un cuchillo Y abrí la mía Para ver de qué estaba hecha La madre que te parió Puta sádica, tío Vale, nivel 31 Tenemos un paquete alfa Y aquí tenemos ya creo que a los últimos Vale, tenemos al 30 Ah, no, estoy al visto, perdón Vale, tenemos otro multiplicador 31 tenemos el épico 32 tenemos A ver Vale, el camo Sí, está guay El uniforme de Ela Está guay, mola 33 tenemos otro legendario Perfecto Otro 120 criletos R6 34 tenemos Aquí vemos a Back, ¿verdad? Sí Está guapo el casco, ¿eh? Sí, está chulo Es diferente, bastante chulo Sí, sí, sí Pero el siguiente Sí, no sé, ahora lo veo Dice Todo es un rompecabezas Cada pequeña pieza que encaja en la otra Cerrando el puzzle Dependiendo una de otras Da un paso atrás y obsérvalo A ver si puedes verlo Todo el conjunto Escurción en la cima A ver cómo está este Vale, vamos a ver el castor con gorrito Es buenísimo Pero no sé Ah, bueno Se supone que es para los canadienses Un castor Supongo Ah, vale Por esto Hostias, pues la verdad es que es muy hortera El uniforme Es feo, tío Va a ser el último Es feo Ya, tío La chaqueta, te digo La chaqueta guapísima Guapísima ¿Y el verde ese qué? Ya, tío ¿De dónde lo han sacado? ¿De los chinos? Mira, en la mochila y todo Super chule Mira el Tomahawks El hacha, tío Guapísima Y ese pantalón, tío Es horroroso Es feísimo, tío ¿Qué es el último, tío? Última y el verde, tío Encima Ya, tío Es que podían haber cogido a Valkyrie Y ponerla a la última Sí O Hubiese sido mucho mejor O, por ejemplo A Back O sea, perdón Ah, no, a Doc Sí Sí O a Doc O al Castle Joder Pero esto lo hace el momento Para que la gente se lo compre En fin, gente Espero que os haya gustado todo esto Sinceramente lo he dicho Estaremos en directo en Twitch En Caramelo barra baja ninja Aquí tenéis la forma En este caso de conseguir puntitos Y aquí, digamos, las reglas, ¿vale? Por jugar partida Partidas ganadas Rondas ganadas Etc, etc Vale, lo he dicho Estaremos ahora en directo en Twitch Caramelo barra baja ninja, ¿vale? Espero que os haya gustado todo mucho esto En este caso, pues Pues bueno Daremos otro sorteo, ¿vale? No creo que pueda hacerlo ahora Igual sí No, no puedo No puedo por tema de tiempo Pero bueno Mañana sí o sí estará disponible Un nuevo sorteo de un pase de batalla, ¿vale? Para aquellos que no lo tengan Pues pueden hacerlo De todas maneras La gente que se suscriba en Twitch ¿Vale? Que sepa que voy a sortear Un pase de batalla Y un year pass, ¿vale? Todo antes de que finalice este mes ¿Vale? A todos los que se suscriban En este caso Pues podrán entrar en el sorteo De un year pass Y un pase de batalla, ¿vale? Este en principio El sorteo termina el día 3031 Bueno, al final de este mes ¿Vale? Así que nada Lo he hecho Un placer Caramelo barra ninja Es mi Twitch Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!